Psychokillers, sé que es algo que parece totalmente irreal o que es muy confuso. Cuando estáis con un narcisista y de repente este un día llora, o un psicópata de repente os pide perdón, o de repente sale un perro en la televisión y el narcisista se emociona, se conecta con sus sentimientos, y eso es un gran punto de anclaje para vosotros, para creer que podéis cambiar su forma de ser, que quizá os estéis equivocando y no sea un narcisista, que quizá a lo mejor es posible, es probable, que sea una persona que no tenga rasgos psicopáticos, ni que simplemente sea una persona que ha sufrido mucho, o que se merece algo mejor en la vida, o que vosotros sois capaces de ayudarle y de sacarle de esa situación, ya que os ha demostrado en varias ocasiones que tiene empatía. Ya sabéis que soy coach ontológico, especialista en psicología de la personalidad, que llevo muchísima gente en consultas, y es algo que las personas que han tenido relaciones sentimentales con psicópatas o narcisistas, se da recurrentemente, y que necesita respuesta para todos. En este vídeo voy a dejar totalmente claro cómo son, y en qué consisten los despertares emocionales, tanto del psicópata como el narcisista. Mi nombre es Ronnie Bigut, y esto es Psicoppsiquis. Antes de comenzar este vídeo, Psicopkillers, os agradecería muchísimo que debajo, en la caja de comentarios, me pongáis si todavía tenéis dudas si habéis estado con una persona que fuese psicópata o narcisista. O ya, finalmente, lo tenéis muy claro, y sabéis perfectamente que la persona con la que estáis, o habéis estado, es un psicópata o narcisista. Dejadmelo escrito aquí debajo, que me interesa muchísimo. Para mí es muy importante que entendáis que los absolutismos no existen. Nada es de color blanco o nada es de color negro en la personalidad humana. Cualquier persona, cualquier profesional, cualquier ser humano de la calle que os venga con absolutismos es alguien que se está equivocando. Somos 8.000 millones de personas en el mundo. Todos y cada uno de nosotros somos diferentes. Vemos la vida de una manera muy privada y muy particular. Tenemos un proceso de aprendizaje. Tenemos unas creencias interiorizadas. Y eso no determina que haya términos absolutistas dentro de nosotros. Lo único que tenemos que tener claro es que nosotros somos seres vivos y somos seres humanos. Y lo único que es absolutista es que los psicópatas no tienen empatía. Dicho esto ya, la cantidad de seres humanos con sus diferentes puntos de vista, sus diferentes creencias, sus diferentes formas de sentir, sus diferentes formas de pensar, cada uno de estos va a vivir la realidad de una manera muy particular. Cuando se está en la relación con un psicópata o con un narcisista psico-killers, lo que ocurre de forma continuada es que nosotros desde un punto de vista muy interiorizado creemos o entendemos que el psicópata o narcisista es como nosotros. Por lo que nosotros, sin conocimiento y desconocedores de nosotros mismos, intentamos ofrecer o dar al psicópata lo mismo, exactamente lo mismo, que nos gustaría que el psicópata o el narcisista o la narcisista o psicópata en femenino igual nos diese. Si nosotros somos personas que necesitamos ser validadas y que piensen bien de nosotros, al psicópata continuadamente vamos a estar haciéndole demostraciones de que es una persona válida y que es suficientemente importante para nosotros. Si nosotros somos unas personas temerosas y que necesitamos sentir que todo está correcto, que todo está seguro, que no nos va a ocurrir nada, nosotros al psicópata o al narcisista de turno lo que vamos a intentar es ofrecerle desde nuestro punto de vista seguridad, que se sienta estable, que se sienta en paz, que se sienta bien. Y si nosotros finalmente tenemos un sesgo o una necesidad principal de tener el control de las cosas, que las cosas surjan y sean como nosotros necesitamos, lo que vamos a hacer es ofrecerle control, darle capacidad de mando, dejarle espacio al narcisista o psicópata. Porque al final el ser humano, al ser un ser vivo individual y tener un prisma privado y personal sobre lo que es la realidad, entiende de una forma inconsciente y empatiza pensando que la realidad que tiene el resto es muy parecida o casi igual a la que tiene el propio ser humano en sí. Esto según vamos evolucionando y vamos madurando y vamos siendo cada vez más adultos, vamos entendiendo que cada ser humano es diferente, tiene sus propias tendencias de comportamiento, sus propias tendencias de pensamiento y hay veces que podemos ajustarnos a estos o no. Dentro del narcisista principalmente, lo que existe en muchísimos de los casos es que tienen un mal manejo de la culpa. Ellos pueden sentir, pueden observar la culpa, pero finalmente intentan no hacerse cargo de esta para no sufrir o intentan dejarla al fondo del cajón y seguir viviendo como si no pasase nada. Huyen de la culpa, huyen de hacerse responsable de sus obras de arte macabras, huyen de responsabilizarse del caos y el daño que hacen en su entorno. Muchos de vosotros os preguntáis, psicokillers, si el narcisista de turno en cuestión alguna vez siente empatía o me decís en consulta incluso, oye Ronnie, es que mi narcisista, una vez el narcisista con el que yo estuve, le vi viendo una película de perros y vi como se emocionaba. O me decís, oye Ronnie, que una vez salí a un bar con la narcisista de turno y cuando de repente tuvimos una especie de discusión, se puso a llorar en la puerta del bar. O me decís, Ronnie, una vez estuve con el narcisista en cuestión y tras una discusión me pidió perdón y me dijo que se daba cuenta que no se estaba comportando bien conmigo y que era una persona destructiva y que era una persona que realmente no valía la pena. Yo, psicokillers, para que esto lo entendáis, ya que es sumamente importante, tenéis que comprender que los narcisistas, principalmente, viven sin empatía, viven sin responsabilizarse del daño que hacen, viven generando caos e incluso disfrutando del caos que generan, caos emocional, daño emocional, daño psicológico. Sí, disfrutan con esto. Es su tendencia principal de comportamiento y ellos viven así 24 horas al día. Los empáticos normalmente viven con una frustración continuada porque no pueden imponer su sesgo o su forma de ver la vida frente al mundo y frente al resto. Entonces la vida del empático normalmente consiste en sentir frustración hasta que consigue ir aceptando que el mundo es de cierta forma y que no siempre se puede imponer frente al mundo. Cuanto más evolucionada está la persona empática, menos frustración siente por dentro y el narcisista, cuanto más evolución va desarrollando, de más gente se puede aprovechar, a más gente puede hacer daño, alejándose muchísimo más en poder conectarse con la culpa. Hay veces que hay personas que están en coma, tumbadas en la cama de un hospital y de repente después de haber estado 40 años durmiendo se despiertan y dicen acércame la sal o te quiero o eres lo mejor de mi vida y se vuelven a dormir otros 40 años. Si una persona se despierte de un coma cerebral y de repente diga una frase no significa ni que esté consciente o no significa que tenga relevancia esa frase que dices y finalmente siempre está en coma. Es una persona simplemente que siempre está en coma y ha tenido un destello puntual donde ha actuado de una manera determinada. Una persona que es buena, generosa, bondadosa, 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses al año, todos los años de su vida, si un día comete un error y de repente es violento con otro ser humano, esa persona se entiende perfectamente que es una gran persona y que un día ha tenido una desestabilización emocional, ha tenido un comportamiento reactivo y no ha podido hacerse cargo de la situación. Teniendo falta de autogobierno un día puntualmente, pero es un caso aislado. A esa persona que ha cometido ese error se entiende que hay que ayudarla, hay que acompañarla y hay que ser comprensivo con ella. La diferencia entre estos dos ejemplos que os pongo del coma y de la persona empática que un día comete un error es que el narcisista o el psicópata está 24 horas siendo mala persona, está 24 horas haciendo daño a los demás, está 24 horas haciendo y generando caos en el mundo, está 24 horas al día, 7 días a la semana riéndose de los seres que le quieren y riéndose de la gente que está en su entorno, están 24 horas siendo egoístas y sin pensar en los demás, están 24 horas haciendo daño al resto de la humanidad y riéndose de ellos, están 24 horas, 7 días a la semana y todos los días del año cometiendo faltas de respeto, cometiendo fechorías, intentando someter al mundo, aprovechándose de la gente buena y sin sentirse mal por todo este tipo de comportamientos. Y si un día un psicópata o un narcisista de repente se conecta con la culpa o se conecta con la sensibilidad y llora porque ve una película o te dice lo siento muchísimo todo el daño que hago, pero sigue después en coma o sigue después comportándose como se comportan, haciendo este daño y esta destrucción diaria que hace continuadamente un psicópata o un narcisista, ya te estoy dando muchas respuestas, psicokiller. Lo que quiero que comprendas y entiendas que una persona sí que puede tener un patinazo, un destello, un diferente comportamiento en un momento dado, en una ocasión muy puntual, pero que ese comportamiento puntual no determina cómo es la persona. Que tú un día grites a alguien no te convierte en una persona que seas una persona que falte el respeto o que seas una persona gritona. Que tú un día no abras la puerta o le facilites el paso a alguien no te convierte en un maleducado y una persona que no respetes a los humanos o una persona que no le guste ayudar. Te convierte en que has tenido un despiste, que has cometido un error, que te has equivocado. Hay que ser comprensivo con uno mismo, hay que ser compasivo con uno mismo, hay que hablarse muy bien a uno mismo. Pero si tú 24 horas estás tratando mal a la humanidad y un día te portas bien con una persona, creo que hay poco que hacer y poco más que decir. Nosotros, los seres humanos, la gente empática, la gente que queremos ayudar, que queremos cuidar del resto de las personas, siempre cuando estamos dentro de una relación de estas nocivas, de enganche, yo os dejo aquí el vídeo de refuerzo intermitente, que es un vídeo muy importante en el canal para que lo entendáis, lo que pasa en el cerebro humano y los químicos del cerebro, y por qué nos enganchamos tanto a un psicópata o a un narcisista en femenino igual. Siempre inconscientemente estamos buscando una justificación interior para poder estar, para poder pasarnos el videojuego, para poder resolver el rompecabezas, para poder no aceptar que somos incompetentes y que no somos capaces de enamorar a un psicópata o a un narcisista, poder dejarnos llevar por nuestra necesidad de salvar el mundo, de salvar a las personas, de enseñarles, de creer que podemos convertirles en mejores personas y cualquier justificación que encontremos, por muy pequeña que sea, incluso que un día el psicópata o el narcisista nos diga te quiero mucho y siempre te voy a querer, va a ser suficiente para que estemos ahí, sigamos luchando, creamos que podemos cambiar las cosas, creamos que se puede enamorar el psicópata o el narcisista de nosotros y eso en el fondo, psicopillers o psicopillers, te lo digo a ti directamente, es una mentira, es una mentira que tú te cuentas para no tener que tomar la decisión que tienes que tomar, que es alejarte de esa persona que es nociva, que es dañina, que hace daño al resto de la humanidad y que no te conviene a ti ni a nadie para nada. Así que psicopillers, si estás viendo este vídeo, espero que entiendas que que tengan detalles empáticos o que de repente tengan un mini despertar, como si puntualmente fueran sensibles o sentimentales, no determina el comportamiento continuado que tienen en su existencia, ya que son malas personas 24 horas y porque un día o un segundo sea una buena persona no le convierte en buena persona. Así que ya después de este vídeo espero que no tengas ninguna justificación y que te alejes completamente de ahí. A todos los psicopillers os mando un beso muy fuerte, que os animo mucho, que muchísimas gracias por estar siguiéndome y estar siguiendo este contenido de despertar, que podamos conseguir que se acabe el abuso emocional en el mundo. A los narcisistas que hoy veis este vídeo, os invito a todos a que cojáis una pista de atletismo, que os pongáis a correr en círculos y que os quedéis de una manera continuada corriendo así en círculos de manera infinita, hasta el fin de los tiempos. Quedáis ahí corriendo como un hámster y para siempre. Y por supuesto psicopillers, comentadme si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal de YouTube los que no lo estéis, es muy importante para el proyecto que estéis suscritos. Activad la campanita de notificaciones y dar un like bien gordo si te ha gustado este vídeo. Por supuesto, muchísimas gracias a los psicopolaboradores, sin vosotros este proyecto no sería posible. Gracias a todos los psicopillers por verme, gracias a todos los psicopillers por escucharme, gracias a todos por aguantarme y que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Corre.